Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, la etimología es la disciplina que estudia el origen, la historia y la evolución de las palabras, así como su significado y cambios a lo largo del tiempo. A través del análisis etimológico, se busca entender cómo las palabras han llegado a formar parte de un idioma, explorando sus raíces, los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos que han experimentado, así como su relación con otras lenguas. La etimología no sólo proporciona información sobre el vocabulario de una lengua, sino que también ofrece una visión más profunda de la cultura, la historia y las influencias lingüísticas que han moldeado un idioma específico. En resumen, la etimología es una herramienta clave para comprender no sólo las palabras en sí mismas, sino también el contexto histórico y cultural en el que han sido utilizadas.